Mami 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 M que papi se lo voy a contar tal hey alza la mano si te gusta mi cintura alza la mano si te gusta mi sultura mami 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 ay mente ay mente ay mente ay mente ay mente ay mente taliza mi vida tu estas perdida el hombre que si to ati te da la mejor vida tu me dices a mi que yo soy un ikaboo que soy un tibujo que soy un chaparrón y eso que tu dices Porque yo no lo creo, te estás poniendo loca, yo no soy ningún cineo Y esto que te di, te lo voy a contar, soy el tiritito, soy el generado Música Me gusta bailar en cualquier situación, sentir que me moja la transpiración Me dicen la reina de la juventud, L-I-S-A, pero soy como tú, si la noche es locura, enciendo la luz Tu boca y mi boca quisiera bailar, atada a tu cuerpo quisiera bailar Sentir que me rosa quisiera bailar, la piel como un beso quisiera bailar Oye papi, no quisiera bailar Me excita la forma de tus movimientos, me hierve por dentro un deseo sensual La noche se sube llena de emociones, por una escalera de bailadores Tu boca y mi boca quisiera bailar, atada a tu cuerpo quisiera bailar Sentir que me rosa quisiera bailar, la piel como un beso quisiera bailar Y con este ritmo quisiera bailar, oye papi, no quisiera bailar Everybody dancing down, musica color melar Everybody dancing down, musica color melar Everybody dancing down, musica color melar Oh, bajaron las luces, me bailan bebés Me pasan la mano por donde no es La música sube, me queman los pies De frente a la espalda, me lavo café Tu boca en mi boca quisiera bailar Matar a tu cuerpo quisiera bailar Seriente me rosa quisiera bailar La piel con un beso quisiera bailar Y con este ritmo quisiera bailar Oye papito quisiera bailar Everybody dance in love, música color melal Everybody can do dance, música color café Everybody dance in love, música color melal Everybody can do dance, música color café Llegué, esta vez más direta, por supuesto la reina me desca Vamos a mover todo el cuerpo, quiero lo mejor para ti, es cierto Con mi gente yo voy a bailar, eso no lo tengo en tu lugar Llegué, para divertirte con alegría como tú lo perdiste Stop, come on, follow me, no me entendiste, siguen a mí Chum, chum, pure flavor, the girls, boys and all nations Múvete, muévete, súbete, bájate, es hora de disputar, celebrar De dulce para ti, comienza a bailar Dulce, dulce, material Dulce, dulce, material Dulce, dulce, material Dulce, dulce, material Como hermanos compartiremos y todos juntos celebraremos Yo estoy preparada con un 100% de acción integrada Reacciona la viola y la extranjera, bailando mi ritmo de todas maneras Como no, es sabor latino que he traído con un toque fino Arriba las manos, toda mi gente es tiempo de gozar Tú lo comprendes, no te eches a su lado Sigue todo el día animado y que nada arruine tu alegría Sigue moviéndote, sigue en la vista No te detengas, sigue estudiando Dulce soy, dulce, es un diablo Dulce, dulce, material 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 Una pena tengo yo, que no me deja dormir De noche apretó mi almohada para poderte sentir Estoy muy arrepentida de haberte engañado yo Partido de esa casa, la cama busca tu amor Yo loco andaba por ti, porque quería estar contigo Y tú nunca me quisiste, pero la cosa cambió Ahora no me da calor, y quieres pedir perdón Pero lembra que ahora tengo, te lleva mucho mi amor Dame un besito en la boquita, dame un besito en la bebida Dame un besito que te quiero, dame un besito Desde el DJ que te vi, suspiré y me desmayé A un muñeco me enfrentaba tan profunda Su mirada ya no la pude aguantar Y en palabras tu susurro Que me llevas del infierno Tu cintura me estremece Y el delirio que se siente cuando estás cerca de mí Bésame suavemente, solo te quiero sentir Solo te quiero sentir Dame un besito en la boquita, dame un besito en la bebida Dame un besito que te quiero, dame un besito Dame un besito a mi cielo, dame un besito con ti muero Dame un besito tranquilito, dame un besito Me llevaste hasta tu casa Desnudamos las miradas Labios, labios, se juntaron, se movieron, se mimaron No llegó el amanecer, no llegó el amanecer Y en tu cama desperté Suspiré y me desmayé A un muñeco me enfrentaba tan profunda Su mirada ya no la pude aguantar Bésame suavemente, solo te quiero sentir Solo te quiero sentir Dame un besito en la boquita, dame un besito en la llavita Dame un besito que te quiero, dame un besito Dame un besito a mi cielo, dame un besito por ti muero Dame un besito tranquilo, dame un besito Uy, uy, uy Quiero vivir junto al corazón Junto a tu corazón Yo conocí el amor Yo conocí el amor, sin pensar me enamoré de un corazón Que se burló de mí, al final junto a tu corazón Yo me atreví a soñar, y a buscar entre tus besos la pasión Que siempre quise hallar, que murió junto a tu corazón Sé que te han dicho lo que estoy sufriendo De mi vida ya no queda nada, que no sea la tristeza El dolor y el llanto Yo solo sé que si no estás conmigo Para mí la vida no es la misma Nada tiene importancia No es tan diferente Todo es tan diferente Si te llamo, no respondes Y te busco, y te escondes Dame la paz que le robas De mi alma, dame amor Muero lentamente Si no estás Te vas sin decirme nada Y vuelves y te da la gana Buscando la verdad Dándote el gustazo De ser la que manda Si acaso no es ignorarte Me habla del viento de las partes Yo no puedo olvidarte Maldito querer Mejor hubiera sido no verte Por eso me digo mi suerte No quiero quererte Prefiero vivir en soledad Lástima de tanto amor que he desperdiciado Tantas lágrimas que he derramado Tantas noches soñando con ella Lo malo que la sigo queriendo Igual que antes Sigo viendo su mirada por todas partes Mi pobre corazón Tanto amor no resistirá Lástima de tanto amor que he desperdiciado Tantas lágrimas que he derramado Tantas noches soñando con ella Lo malo que la sigo queriendo Igual que antes Sigo viendo su mirada por todas partes Mi pobre corazón Tantas noches soñando con ella Estoy repasando mi vida Llegué a encontrar la salida De tantas mentiras Porque tú te intentabas Prefiero mejor no acordarme Bastante disgusto me diste Lo mala que fuiste y yo te quería Parece una radio novena De la que hacen llorar las anteras Maldita mujer Yo ya no me vuelvo a enamorar Lástima de tanto amor que he desperdiciado Tantas lágrimas que he derramado Tantas noches soñando con ella Lo malo que la sigo queriendo Igual que antes Sigo viendo su mirada por todas partes Mi pobre corazón Tanto amor no resistirá Lástima de tanto amor que he desperdiciado Tantas lágrimas que he derramado Tantas noches soñando con ella Lo malo que la sigo queriendo Igual que antes Sigo viendo su mirada por todas partes Si pobre corazón tanto amor no resistirá Una tarde fría Yo me lo encontré Lo invité a mi casa Y lo corrigiré Fueron muchas noches Siempre junto a él Fueron mil promesas De amor y de miel Si me das un beso Yo te doy mi amor Por una caricia Muchacha mira como estoy Si te doy un beso Yo te doy mi piel Dame tus caricias Muchachos de amor y de miel Rico, rico, rico Todo fue muy bello Mientras él me amó Todo fue muy tierno Pero se acabó Y me siento sola Hoy sola sin él Y extraño mis noches De amor y de miel Si me das un beso Yo te doy mi amor Por una caricia Muchacha mira como estoy Si te doy un beso Yo te doy mi piel Dame tus caricias Muchachos de amor y de miel Te doy mi piel Conarts con mis ansias Te doy mi amor Mis deseos Gracias por ver el video Una noche me dejaste bajo la luna aquel sabor a ti Junto al mar que deslubaste oí tu voz pidiendo más amor Y la arena suave lechió y aquella luna romántica en su luz Se adueñaron de mis sueños y en mi soñar estabas solo tú Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Luz Moruna, Luz Moruna, Luz Moruna bella Como una, como una, como una ensoñación Mariluna, Mariluna Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Luz Moruna, Luz Moruna, Luz Moruna bella Como una, como una, como una ensoñación Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Ya jamás podré tenerte Más la ilusión o busca la razón Solo puedo recordarte Bajo la luna, testigo de mi amor Junto al mar llorar mi pena Morir por ti envuelto en mi dolor Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Luz Moruna, Luz Moruna, Luz Moruna bella Como una, como una, como una, como una ensoñación Mariluna, Mariluna Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Luz Moruna, Luz Moruna, Luz Moruna bella Como una, como una, como una ensoñación Mariluna, Mariluna Cuando escuchas a la mata Reflejame el recuerdo de una vieja penada Letra de amor y dulce melodía Estoy en un volante que se acabó en mi vida Música Siento olvidar tus ojos Una rara emoción Siento rozar tus labios Una gran tentación Más tengo que alejarme Tú no quieres así Debes tal vez amarte Y yo muero por ti Todo el mundo necesita amor Todo el mundo necesita una ilusión Tú no eres la excepción En cosas del amor Pregúntale a tu corazón Todo el mundo necesita amor Todo el mundo siente una pasión Verás que no hay razón Para tu indecisión Entrégate sin convicción Manito Manito Yo por ti Me desespero Estoy muriendo en tu corazón Perdiendo la nación Perdiendo la nación Por tu querer Estás matando el tiempo y la pasión Burrando la ilusión De un gran amor Oh 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 Tanto querer, tenerte junto a mí, saciarme y ser de ti, besarte más Tanto soñar, que llegas y te das, y vuelvo a despertar, amándote Yo por ti daría la vida, yo por ti podría morir, por tener solo una caricia Y beber el cálido manantial de tu amor Oh, 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 oh Tanto soñar, que llegas y te das, y vuelvo a despertar, amándote Tanto soñar, que llegas y te das, y vuelvo a despertar, amándote ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!